Mucha gente me para en la calle y me pregunta que qué opino sobre el discurso del presidente Luis Abinadero. Yo digo que me ha sorprendido la presidencia que está haciendo Abinadero. Yo no esperaba eso. Yo esperaba un modelo al estilo tradicional de un presidente conservador, un presidente como han sido los presidentes del PLD y de todos los demás partidos hasta ahora, que pasan por la presidencia y no dejan nada, no dejan huellas. Este hombre está empeñado seriamente en dejar transformaciones fuertes en las estructuras podridas de la sociedad dominicana y en las estructuras envejecidas. El anuncio de que piensa convocar desde hoy al proceso de reforma constitucional para fortalecer el aparato judicial independiente que tiene ahora mismo al país en vilo, porque estamos esperando los resultados de la persecución de grandes ladrones para recuperar lo robado y que se invierta en obras de bien social. Es algo que me llamó mucho la atención. Un presidente conservador que no es tampoco un hombre de izquierda. Abinadero lo que ha dicho es que quiere institucionalizar la democracia y lo ha hecho de una manera muy sencilla. Va a convocar una reforma constitucional porque no es posible que permanezca el mismo sistema judicial cuando él salga de allí si no se establece por escrito formalmente en un articulado de la constitución. Porque ya sabemos que el PLD lo que hace con la constitución es que la usa como un papel de sanitario. El PLD no respeta para nada el tema constitucional y la independencia de poderes. Sale Abinadero mañana de ahí. Se cayó todo el esfuerzo de independencia y vuelve otra vez cualquier otro gobernante de cualquier otro partido también al hacer lo que le dé la gana con la justicia y está bueno ya desde su fundación hasta ahora. La República Dominicana ha tenido una justicia políticamente entregada al poder ejecutivo. Pero el colmo lo hizo la constitución del 2010, donde el presidente Leonel Fernández secuestró todas las altas cortes y como genio de la belleza del desastre que hizo, le puso a cada corte un juez del Comité Político y del Comité Central del PLD para que como mansos corderitos los ladrones cayeran en las manos de los jueces para entonces ordenar su libertad y salir de ahí con un traje limpio, nuevecito. Esa fue la más genial de las obras de Leonel Fernández, nombrando la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Apelación, las Cortes de Primera Instancia, las Cortes de los Tribunales Superiores de Elecciones, las jueces de la Junta Central Electoral, todo bajo un mandato de control político del partido gobernante. Gente con su cachucha moral disfrazado con la toga de abogados serios y respetables. Eso es lo que más me impresiona de este anuncio hecho por Abinader, que lo seguiremos analizando en detalles. Se habló de 12 reformas vitales para la democracia. Reforma educativa, reforma del agua, reforma institucional del transporte, que es un caos, un desastre, y reformas de las cosas que realmente son troncales para la democracia y que hay que meter en una nueva constitución que ya se va a comenzar a convocar. Esas son las cosas que transforman una nación y que cuando hay voluntad política real se hacen sentir. No por la coyuntura, no porque me convenga a mí, a mi partido, no a la democracia. Por eso creo que esto fue lo más importante de esa pieza y que sigue pendiente, claro, el tema de la diáspora, que creo que debe meterse entre las reformas que necesita la constitución. ¿Cómo manejar un fenómeno nuevo en todo el mundo? Porque tampoco es un problema local. La diáspora es un fenómeno nuevo y debe aparecer reflejado. Y yo creo que ese debate se va a tener que extender para acá. Hay que cambiar muchas cosas de los consulados. Y eso lo hemos hablado bastante aquí. Y espero que el presidente Abinader, cuando venga ahora en septiembre, tenga la oportunidad de abordarlo dentro del Consejo de Gobierno que tiene pendiente celebrar por primera vez en Nueva York, en el marco de la Asamblea General 76 de las Naciones Unidas y su visita a la comunidad. Por lo demás, anunció 480 obras que van a implicar un gasto de 78 mil millones de pesos que, según lo dicho por él, van a transformar toda la geografía. Implica fuente, monoriel, trenes, toda clase de carreteras, calles. Obras que son necesarias en el Cibao, en Santiago, en la capital. En fin, un plan para reorganizar el transporte de una manera profesional y toda una planificación que muestra gerencia, autoridad y profesionalismo. Creo que eso es lo más resaltante de esta gran pieza. Vamos a seguir los hechos, no las palabras. Miramos los resultados en cada mes de lo que dijo el presidente este 18 de agosto con motivo de la restauración y rendición de cuentas. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.